En nuestro siguiente video, Viajando Parejo, le mostraremos una excelente opción para recrearnos los domingos en Miami. Llegamos temprano por la mañana, encontramos para estacionar nuestro vehículo súper rápido, el clima estaba perfecto y con la mejor compañía, mi esposa. Después de llegar, nos pusimos nuestros patines y comenzamos a disfrutar de nuestro domingo por la mañana y hasta casi me cae. Bienvenidos a Miami Beach. ¡Gracias! Gracias por llegar al final de este video, suscríbete y compártelo y hasta un próximo video. ¡Gracias!